Música ¿Con José se llevó el coche de Armando? ¿Por qué? Y yo quedé feliz para pasar por Armando Como es su jefe Y trae su monedón ¿Y a qué ha llegado Armando? Bueno, todos se pueden ver conmigo Aquí vamos a preguntar ¿Pero para qué? Pues estoy diciendo que vamos mal Ay, yo no se le de la fotografía Estoy diciendo que... No, no es mal Si está la derecha, se ha ocurrido en algo inocente Exactamente la gente Música 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 Música